Ya que tenemos optimizado a mi paciente, bien preoxigenado, entonces vamos a premedicarlo. Ahora sí, esto que viene, premedicación, inducción y parálisis, es a lo que la gente marca como secuencia farmacológica de intubación. ¿Vale? Estoy acá leyendo a mis miembros intensivos del canal. Acá bien, bien, están bien intensos por a ver cuándo va a ser, va a ser la clase. Pero bueno, ahorita les voy a decir que estamos acá en live para que se jalen con nosotros. Pues este, pues que también, la pena estén aquí con nosotros, por los que no han entrado. A ver, vamos a verlos, aquí se los voy a ver. Andamos en live. Jalense. Ahí estamos. Ahí está, en el grupo de miembros intensivos. Ahí están. Bueno, de miembros críticos, perdón. Bueno, muy bien, muchachos. Ahora sí, viene lo bueno. No se despeguen. Estamos en la parte buena. Aprovechen para darle like, suscribirse si no están suscritos y ponernos un bonito comentario de apoyo. Premedicación. ¿En qué consiste la premedicación? Fármacos que eviten efectos deleterios de la laringoscopía venidera. Muy importante esa situación. ¿Qué le vamos a poner? Una muy buena analgesia. La analgesia adecuada evitará que mi paciente tenga hipo, hipertensión, taquio, bradicardia, o que tenga efectos deleterios como aumento de la presión intracranial. Así que vamos por eso. ¿Qué se prefiere? Se prefiere un opioide. El opioide ideal en la secuencia es el fentanil. Sí. El fentanil puede ser con dosis tan bajas de 0.5 microgramos por kilo de peso ideal hasta 3 microgramos por kilo de peso ideal. Recuerden, ustedes se podrán asustar y decir, 0.5 microgramos. ¿Cómo es posible que esté diciendo eso? Es paciente crítico. Es diferente a un paciente ambulatorio que viene de su casa, que está bien nutrido, que no tiene ninguna vía aérea difícil fisiológica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el fentanil lo tiene un tiempo de latencia de 3.5 minutos. Es decir, este paciente va a tardar 3.5 minutos en que comience a hacer efecto para darle una analgesia. Ese es el tiempo de latencia. Claro, la histérisis de este fármaco es de 6 minutos. Es decir, la histérisis es el pico máximo de efecto clínico. No, no hay necesidad de esperarnos hasta 6 minutos. Con que ya tenga la analgesia, que inicie con la analgesia, es suficiente. Hay que ir calculándole esta situación. Así que, pues no, no se confundan, ¿va? Buena inducción. Ahora, también es importante que sepamos que si no tenemos el fentanilo, pues pocas cosas lo sustituyen, ¿eh? Pocas cosas lo sustituyen. Pupernorfina, naloxona, todo lo que no sea fentanilo o remifentanilo, difícilmente o le va a dar una buena potencia analgésica o un inicio pronto de acción. Por lo tanto, no se prefieren otros opioides más que estos dos. Y también podríamos utilizar la alidocaina, este anestésico intravenoso, que, pues, también tendrá beneficios de, pues, obviamente, de multimodalmente quitar dolor o evitar dolor. Y también disminuir la presión intracranial o, al menos, evitar picos de la misma. Y también como un medicamento para manejar el broncoespasmo. Losis de 1, algunos marcan hasta 1.5 miligramos por kilo de peso ideal. Este tarda un minuto en hacer efecto. Así que, pues, cálculenlo, el fentanilo en 3.5, el alido en 1. Y después de la premedicación, van a darle la inducción. La inducción, yo siempre le digo, para que no se les olvide, es dormir al paciente. Es decir, quitarle la conciencia y dejarlo con inconsciencia. Darle una hipnosis, siendo más puristas. Pero, pues, yo puedo que lo entiendan. Se duerma. Pero, nada más se duerme. No le quitan por completo la mecánica respiratoria con el inductor. El inductor es un sedante que inicia rápido su efecto. Todos los inductores son sedantes. Pero no todos los sedantes pueden ser inductores. Por ejemplo, la dexmedetomidina. O sea, se tarda 5 o 10 minutos en iniciar su efecto hipnótico sedante. O sea, su efecto para quitarle el estado de alerta. Y no lo vamos a ocupar. Lo que sí vamos a ocupar es el Propofol o la ketamina o el etomidato. O ya en el último de los casos, el Midasolam. O inclusive antes del Midasolam, el Diazepam. Hola amigos, soy Yerza Marrón, urgenciólogo intensivista. Te invito a que le des like a este video. Que te suscribas a este canal de YouTube Entrenamiento en áreas críticas. Y que actives la campanita de notificaciones. Para que te avisemos cuando tengamos nuevo contenido. Si quieres ver el video completo, te dejo el enlace aquí mismo en el clip.